muy buenas virtudes a un nuevo vídeo hoy os traigo por fin el unboxing del juego que para mí está siendo el juego del año la verdad sigo jugando y lo estoy subiendo al canal como veis y que por fin pues me he podido hacerla y con la edición física unas semanas después del lanzamiento aunque este vídeo lo subimos un mes después de su lanzamiento se trata de metáforas fantaseo el coleccionista de xbox que bueno como sabéis tuvimos muchos problemas para reservar si creéis al final del vídeo os cuento cómo ha sucedido como he conseguido al final esta edición y os dejo de momento con este unboxing que seguramente os interesa más tenemos la caja con esta lámina de regalo que nos traían con la reserva que bueno al final nos la han dado al hacernos con la edición coleccionista aquí está esta caja os he enseñado antes en que parece un libro y la edición por detrás y viene bueno es en inglés y en francés pero en castellano y en italiano damos la capita con cuidado tenga un ligero golpe pero bueno tampoco vamos a ser tampoco tan exigentes con las pocas unidades y esta unidad que hemos conseguido después de tanto para que está la artesanía como la del libro que lleva el protagonista de el juego de metáfor y empezamos empezamos a sacar cositas tenemos esta tarjeta del dlc de diferentes uniformes cartelitos del 35 aniversario de atlus el juego también con cositas nos muestra la otra parte en algunos papeles porque vienen códigos y bueno todavía no he canjeado algunas cosas pero esta lámina está chula y vamos a quitar el tirando esta tira tenemos el premio art book del juego es que el acabado de la lámina está muy guapa la portada y bueno pues su interior pues también está realmente guapo el diseño de personajes de cada uno de ellos no quería indagar mucho en el libro tampoco por no comerme muchos spoilers es hay cosas que digo bueno no no te pongas a verlo muy bien lo llevamos unas horas pero tampoco llevamos las horas exactas para saber todos los personajes compañeros y y rivales que tiene que tienen el protagonista del juego así que bueno aquí ya se voy haciendo una idea de más o menos lo que aparece y ya vosotros sacáis vuestras conclusiones también de lo que viene en este en este libro enemigos las paisajes y demás está bastante bastante huevo aquí tenemos la caja del juego una caja normal plastificada la edición europea pero como veis en castellano aparece por detrás tampoco me da igual porque el juego es el palo así que ahí está vemos aquí esta lona enrollada estilo pergamino que es el mapa del mundo hacemos este nudo ya los muestro con esta tela que quedaría chula no en un cuadro pero ahora mismo no tenemos no tenemos suficiente para ir a colgar esto así que bueno los muestros un poco desde el centro más o menos un poquito arriba al norte la capital del gran trat y el resto de zonas que tenemos que ir visitando durante durante el juego a todos lados más o menos bueno la parte sacamos la steelbook esta caja metálica está muy guapa la verdad creo que normalmente ni uso en estas cosas es una cosa de decoración y demás casi siempre se quedan en las cajas aquí está para colocar el disco de juego y también tenemos espacio para colocar bueno pues algún documento que venga del juego ya está caja normal pero metálica bonito acabado tenemos aquí la caja la cartoncito de la edición de la banda sonora bueno no lo abriremos y tenemos por último pues esta cajita que pesa bastante es la que pesa de todo de toda la caja que son unos pins de los enemigos estos que son como unos dientes que la verdad no me pondría pero bueno para mostrar te pones un pin de estos y lo que te pesa pues bueno te caes pero bueno es un detalle es una cosa más de la edición si hubiera preferido por ejemplo poner una figura o algo en esta edición pero bueno ahí están los cinco pins que veáis ya podemos traer las mismas cosas que traía y nada más mostramos que no hay nada más que este es el fondo de la caja no hay ninguna sorpresa sabéis que hay algunas ediciones que al final hay una cosa pero ostras esto no lo había visto nunca pues así es entramos en la bordada del libro y vamos a ver tanto el disco de juego como la banda sonora aquí está hemos quitado el plástico vamos a abrir ahí tenemos esta hoja en medio nos informa de las canciones que tiene esta banda sonora y los dos discos de ella están bastante apretaditos en esta caja me he puesto otro tipo de caja muestra así un poquito uno no quiero sacarlo del todo las cosas que se van a quedar ahí más que nada a lo mejor no les doy ni uso porque la banda sonora la tenemos por otros sitios así que los detalles ahí está el otro disco bien pues esta es la banda sonora la banda sonora que está muy guapa del juego la verdad es uno de sus puntos fuertes vamos con el disco de juego bueno pues aquí está el disco de juego hemos abierto y vamos a ver qué tal ahí está un único disco con el juego y una tarjeta pre-order dlc pack que como sabéis no voy a enseñar el código porque si no me quitáis lo que venga así que se queda ahí guardadito muchas veces me pasa que al final no acabas canjeando las cosas no sé si se os pasa en los tickets estos que vienen en game o alguna cosa más te pone el código de descarga y al final te pones jugar con el juego base y hay cosas que ni que no acabas ni ni descargando pero bueno y esto es todo este es el unboxing de la edición coleccionista de Metaforred Fantasio bueno gente pues así nos hemos hecho por Metaforred Fantasio ya habéis visto que el unboxing que la edición merece la pena es una edición que he conseguido finalmente por las tiendas game vale me he peleado con Playon demasiado Playon le ha dado igual todo lo que le dijéramos y pudiéramos decir de su opinión de las unidades que ha traído aquí a España porque la verdad que ha sido muy limitado tenía reserva en Estados Unidos en Amazon Estados Unidos como os comenté en otro vídeo conseguí la reserva en Amazon Francia Amazon Estados Unidos la cancelé porque digo la versión PAL mejor la versión de Europa del juego bueno pues Amazon Francia me ha hecho el lío me lo tuvo mandado antes del lanzamiento me lo cobraron el juego desapareció el juego estuvo a 25 kilómetros de mi casa nunca fue entregado pasaron las semanas las semanas sin el dinero tuve que reclamar varias veces a Amazon Francia me ponían como que mi pedido se había perdido a 25 kilómetros de mi casa y que bueno pues finalmente busqué busqué en las tiendas game en online a ver que si había alguna opción de alguna reserva pendiente esta reserva era de un chico o una chica que lo tenía reservada en una tienda en Barcelona en Badalona concretamente y que bueno pues no fue a recogerla y por suerte bueno pues pude obtener esta edición vale unas semanas después pero yo ya estaba disfrutando el juego portón digital también y poder tener esta edición coleccionista que hasta el momento yo creo que va a ser una de las últimas ediciones coleccionista que tengo he recuperado dinero de Amazon Francia Amazon Francia me salían 20 euros más caro pero he tenido que pelearme mucho por conseguir la devolución de mi dinero aparte de todo el tongo este que habían hecho de que me mandaban no me mandaban me mandaban me mandaban después de estar cancelando unidades a otra gente de haber estado haciendo un montón de perrerías Amazon Francia bueno sin palabras le escribí las correas en inglés no te querían responder al final a base de traductor Amazon Francia he conseguido que me devuelvan el dinero pasado el tiempo de entrega es decir yo estoy garantizando hasta esta fecha siempre ponen más días y luego esos días pues así han sumado más todavía más cuenta diciendo que bueno pues el problema no era el suyo y habían perdido el paquete pero el problema no era el suyo que tenía que contactar con ellos digo a ver señores si usted no manda el paquete y no me han devuelto el dinero en algún momento tendrán que hacer algo o darme el paquete o devolverme el dinero al final parece que lo entendió a lo mejor no es el asistente que tuve en ese momento en el chat y que por fin pues pude recuperar el dinero de la reserva así que bueno pues aquí os he dejado este unboxing de esta edición coleccionista de Metaforre Fantasio el último juego de Atlus uno de los candidatos a Goti sin duda no sé si lo será o no lo será tenemos todavía que completarlo vamos poco a poco pero espero que os haya gustado este vídeo y que si ya os ha gustado darle like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!